Ante la duda sobre la vacuna y sus componentes para atacar al COVID-19, el profesional de la salud, Eduardo López, médico, pediatra, infectólogo y epidemiólogo del Centro de Estudios de Infectología y Pediatría de la Clínica Imbanaco, explica sobre los lotes que llegarán al país. Hay múltiples vacunas que tendremos disponibles en Colombia, afortunadamente tendremos vacunas de RNA, vacunas que han demostrado altísima eficacia y seguridad. Esa es una vacuna que es claro que no genera ningún problema de mutación, que es una preocupación que muchas personas tienen, que va a cambiar su ADN y que va a generar mutaciones y va a generar cambios en su genoma. Eso se ha demostrado claramente que no es el caso. Por otra parte, hizo referencia sobre el comportamiento que tiene en el organismo una vez la vacuna sea aplicada. Inicialmente esa es una vacuna de RNA, esa es una. Está otra vacuna que es mediada por proteínas, que es la partícula pequeña del virus que nos va a proteger y la otra vacuna que tendremos disponible es una vacuna mediada por vectores, en donde es un vector que, es decir, un adenovirus, otro virus que expresa la proteína y así nos protegemos. Hay vacunas que son proteínas, simplemente una pequeña parte del virus se nos inyecta, ese virus no se replica, no se multiplica en nuestro organismo, pero sí nuestro organismo lo aprende, lo identifica y lo reconoce cuando nos exponemos de una forma natural. Recordemos que hasta el momento hay cuatro tipos de vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, como la de Pfizer, que requiere de dos dosis, al igual que la AstraZeneca y la Moderna. Sin embargo, la vacuna de Janssen es la única hasta el momento que por su alta eficacia solo requiere de una dosis para contrarrestar el virus COVID-19.